Quiero invitar a los habitantes de Bogotá a participar activamente del Día Sin Carro. El Día Sin Carro es una oportunidad para que hagamos nuestras actividades normales utilizando medios de transporte alternativas, para caminar cortas distancias a pie, para andar en bicicleta, pero también para que sepamos que a lo largo del año, en días que no son el Día Sin Carro, podemos compartir medios de transporte y utilizar medios de transporte que son menos contaminantes y que no hacen ruido. Hacia el futuro deberíamos movernos a tener medios de transporte con energías alternativas que nos permitan tener un ambiente limpio, una mejor ciudad.